Del Santo Evangelio según San Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Tres puntos importantes de este Evangelio. La llamada a seguir a Jesús. Jesús se acerca a Simón Pedro y a Andrés mientras pescan y les dice, Síganme y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, dejan sus redes y lo siguen. Luego, hace lo mismo con Santiago y Juan, quienes también dejan sus barcas y a su padre para seguir a Jesús. Así, llama a seguirle, dejándolo todo, a los primeros discípulos. Con ellos formará más tarde el grupo de los doce, sobre el cual fundará su iglesia. Paradójicamente, Jesús elige a unos pescadores, hombres rudos, para que no se pensara que la fe de los creyentes será debida no a la acción de Dios, sino a la elocuencia y a la ciencia. La inmediatez de la respuesta. La respuesta de los discípulos es inmediata y radical. Dejan sus ocupaciones y sus familias para seguir a Jesús. Esta acción muestra una disposición inmediata para obedecer y seguir a Jesús, evidenciando su compromiso y entrega. La transformación de su propósito. Jesús les ofrece una nueva misión. Ser pescadores de hombres. Esta invitación implica un cambio radical en su vida, ya no se dedicarían a pescar peces, sino a llevar el mensaje del Evangelio y atraer a las personas al reino de Dios. Como dijo Cirilo de Alejandría. No obstante, los instituyó como guías y maestros de todo el mundo y administradores de los divinos misterios y les mandó que fueran como astros que iluminaran con su luz no sólo el país de los judíos, sino también todos los países que hay bajo el sol, a todos los hombres que habitan la tierra entera. Este pasaje del Evangelio de San Mateo resalta la llamada de Jesús a sus primeros discípulos y su respuesta inmediata y radical. Este pasaje subraya la importancia de estar dispuestos a dejar todo para seguir a Jesús. Los discípulos demostraron una fe activa y un compromiso inmediato, dejando sus ocupaciones y siguiendo a Jesús sin vacilar. Esta narrativa nos desafía a considerar la profundidad de nuestro compromiso con Cristo y nos invita a estar listos para dejar atrás nuestras prioridades terrenales para seguirlo completamente. Jesús llama a cada uno de nosotros a un compromiso total y una entrega absoluta a su causa. El Evangelio es palabra de Dios. Compártelo, coméntalo y vívelo.